Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da A la sota y al caballo Siempre aposté mi dinero Pero ay, ay, ay A la sota por bonita Al caballo por ligero Pero ay, ay, ay Que risa me da Mi mujer y mi caballo Los dos murieron a un tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Pero ay, ay, ay Que risa me da Un ovillo despuntado De la hacienda De homobono Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ay, ay, ay Que risa me da Ah, ay, ay Ah, ay, ay Ay, ay, ay Mi mujer y suerte Música Música Y suerte